Muy buenas noches, ella vaticinó hace casi 20 años, me subiría a este escenario aquí, al escenario de la nuca de Pirineo Sur. Muy buenas noches Vicky Lafuente y enhorabuena por tu conciertazo. ¿Cómo estás? Estoy tan feliz, es que no tengo palabras. Ha sido brutal, ha sido de verdad la experiencia de mi vida. Cuéntanos, porque tú hace unos años, como nos contabas antes durante el concierto, pues eso, pediste el deseo de estar aquí esta noche. Ha tardado, pero lo has conseguido al final. Claro que sí, yo venía hace muchos años a trabajar por aquí, por el valle y tal, y eso lo que os contaba en el concierto, que Pirineo Sur era mi tiempo libre, pasaba aquí todo el tiempo que podía, son los recuerdos felices de mi vida, es la magia pura de mi juventud anterior. Y la verdad es que fue un deseo, pero me lo he trabajado, porque todos sabéis que esta profesión es muy difícil y permanecer aquí es un trabajo de persistencia, de insistir, de no rendirse. Y bueno, al final tengo mi recompensa y lo que fue en mí, lo que fue en mí. Lo sabemos, oye Vicky, ¿cómo te has preparado estas semanas previas al Festival de Pirineo Sur aquí en Lanusa? Pues he estado como en una nube, además me han pasado miles de cosas, sabes, de esto que en una semana te puede pasar de todo, que bueno, ya os contaré ahí todas las anécdotas, pero vamos, me he ido preparando, pues bueno, con ensayos, preparando el show que ya lo tenía más o menos todo pensado, concienciándome, cuidándome mucho la voz, bueno, haciendo meditación para contenerla, fiera hasta que saliera aquí al escenario. Yo imagino que esto marca un antes y un después en tu carrera. Para mí sí, yo eso espero de mi persona hacia afuera, no está en mi mano, pero yo creo que sí. Que para mí, por lo menos personalmente, a mí me ha marcado esto, ya está, esto. Llevas años luchando y por fin, como tú decías, pues has tenido tu recompensa, pero me imagino que antes de llegar hasta este escenario, muchas recompensas has tenido. Sí, por supuesto, o sea, he estado en otros escenarios, es que además no es que importe el tamaño del escenario ni del evento, todos son pequeños pasos y pequeños logros que te van llevando a avanzar en tu carrera. O sea, es como cuando estudias cualquier carrera, empiezas en primero, luego vas a segundo y cada curso que vas pasando es una experiencia magnífica y maravillosa que es necesaria para cuando llegas a hacer el máster, pues tengas todas las herramientas para defenderte y sacarlo adelante sin problemas. Pues sí, estoy agradecidísima de todas las personas que a lo largo de toda la carrera que tengo me han dado una oportunidad, han confiado en mí, me han abierto sus escenarios, sus festivales, me han querido escuchar y porque es que sin esas personas no somos nadie. Cuéntanos qué vas a hacer a partir de esta noche, bueno, esta noche disfrutar, pero a partir de mañana, cuando te levantes por la mañana, cuéntanos qué vas a hacer, cuáles son tus planes. Esta noche me voy de jarana y nada, a partir de mañana volver a trabajar, volver a comunicación porque ya sabéis que yo me lo guiso, yo me lo como, todo, absolutamente, lo que es esta profesión, todo lo que conlleva. Y bueno, a ver, me voy a tomar, yo creo que el viernes, el sábado y el domingo un poco de relax, ¿vale? Pero el lunes volvemos a la oficina, a llamadas y a seguir trabajando. Oye, Vicky, pues desde Aragón Musical para mí es un placer entrevistarte y más hacerlo aquí, con este fondo y muchísima suerte, de verdad, no la necesitas, pero yo te la doy y ojalá, de verdad, ojalá tus sueños sigan haciéndose realidad. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias Aragón Musical por estar siempre ahí.